¡Suscríbete al canal! Una silla decente gente Porque es que siempre nos habéis visto Con esa de madera Es que de verdad que da puto asco ¿Vale chavales? Y esto la verdad Que se agradezco Y bueno chicos, esto no hubiera sido posible Sin Dawn Wings Dawn Wings tiene una página web en la que podéis encontrar Un montón de sillas de un montón de colores Chicos Hay blancas, azules, grises De todos los colores La de David es lila Mi color favorito Los filitos lilas Son súper bonitos Y la mía, como no, es rosa Que siempre he soñado con una silla rosa Y por fin la tengo gracias a Dawn Wings Bueno, vamos a hablar un poquito de las sillas Porque si veis La suya es lila Y la mía rosita van a juego La verdad que son muy chulas Son bastante cómodas La verdad que, no sé Te puedes quedar sentado durante horas Lo primero es la comodidad ¿Vale? Es muy guay Sobre todo el reposabrazos Es súper cómoda Sí, sí Es que el reposabrazos Notas la diferencia O sea, no es de estos que se elevan De abajo hacia arriba Sino que estos para apoyarte Para reposar el brazo Pero reposarlo bien Luego también el tejido Es bastante resistente Se derrama alguna bebida Y no le pasa nada, chicos No le pasa nada No traspasa Y eso, la verdad Es que crea mucha seguridad Y bueno, chicos En la silla, ¿vale? Viene incorporado un accesorio Que la verdad Que es bastante útil Que me vibra la mano Me me he sueltado, vieja ¡Chicos! ¿Qué habéis pensado, pequeños bribones? ¡Chicos, vibra! Hay un cojín Que te da masajes Es impresionante Es impresionante, la verdad Me está teniendo la mano La verdad es que esto está súper bien Cuando llevas un rato en la silla Tú lo activas Y vamos, va solo Bueno, aparte del cojín que vibra También viene una cosita Que es la que más me ha llamado La atención de la silla Que no he visto en ninguna silla gaming Que es Un reposapiés, gente Haz el sacha Te apoyas, gente Estás en el asiento para atrás Y te caes Y te echas la siesta Española Ahí ¡Pam! ¡Que linda España! ¡Que linda España! Y bueno chicos, tenéis en la cajita de la descripción, vale El enlace donde podéis ir a la página web Y sobre todo tenéis los códigos de descuento Que os lo dejamos por aquí Bueno chicos, como podéis ver Naomi está ahora mismo con el placer máximo Ahí disfrutando, gozándolo, vale Es broma, es broma No, no, es verdad Estás gozándolo Es broma Que van a hacer muchos memes No Es... Está bien ¡Se está muy bien! Así que empecemos con la reacción Tres Dos Uno Me da mal Tío, ¿y esa forma de saludar? ¿Cómo os enterasteis todos de la hora y el lugar en que llegarían? Bueno, este muchacho el que nos dijo que ibas a regresar a la Tierra Tu hijo Papaito, ¿conoces a este chico de algo? Papaito Es mi bro Buenísimo ¿Qué voz más...? ¿Quieres decir que no lo conoces de nada? Que has sobreactuado todo, todo ¿De nada? ¿De nada? ¿Cómo es posible? ¿Veis sabía que llegarías a este mismo lugar y en este mismo instante? Buf, qué desagradable, eh Es extraño, no sé cómo pudo adivinarlo No sé cómo pudo adivinarlo Es que la voz no le pega una mierda A propósito, ¿quién venció a Freezer? Sentí su horrible espíritu y por eso sabía que... ¿Su horrible espíritu? Sentí su horrible espíritu Grandes palabras, Goku Buenísimo, tío También puede llegar a transformarse en un super guerrero como tú Bueno chicos, aquí hay que dejar las cosas bastante claras, ¿vale? El doblaje es una mierda O sea, Bulma es la única que me gusta más o menos, ¿vale? Porque aquí lo hace muy sobreactuado, ¿vale? En la película de Broly lo hace bastante bien, ¿vale? Pero la voz de Goku destaca muchísimo Veo al muñeco haciendo cosas así, ¿vale? Que ya se ve como sobreactuado, claro, escuchando la voz de Gavira No sé, no sé cuánto, no sé qué Es que Freezer me localizó con su radar y calculó el tiempo que tardaría en llegar a la Tierra Tío, queda horrible, tío Es que queda lamentable, tío Es que ves a Clena ¡El Goku! ¿Desde cuándo se saluda así? ¡El Goku! O sea, ¿qué significa esto? A ver, bueno, esto es problema del ánima Ya, ya, ya Lo que no tiene sentido Es que le hayan puesto esa voz a Goku Es que es horrible Parece que esté hablando así todo el rato Y a mí me hace muchísima gracia cuando Piccolo les llama super guerreros ¿En qué quedamos? ¿Son super guerreros? ¿Son guerreros del espacio? Super guerrero del espacio, dicen muchas veces Super guerrero del espacio exterior Super guerrero del espacio exterior Cuanto mayor título, menor es la importancia Por eso hay consejeros de asuntos exteriores y ministros de agricultura Y en cambio el presidente es presidente En cambio los Saiyajins se llaman en el latino Saiyajins Y en el original Saiyajins Y aquí son guerreros del espacio No, en el original Saiyajins Bueno, Saiyajins, pero Aquí son guerreros del espacio No, a ver, en realidad son guerreros del espacio Cuando no se transforman en Super Saiyajin Cuando no sabían esto del Super Saiyajin, ¿vale? Bueno, que... Pero... Cuando es super guerrero es la transformación Pero soy un super guerrero del espacio O un guerrero del espacio Es que no sé, tío, es un puto lío, tío En catalán era super guerrer Y punto Pero bueno, nos gustaba el doblaje Era bastante buena la interpretación Vamos a pasar al latino, ¿no? Somos Somos Quiero decir, no soy adicta a la droga Pero mantengo un buen recuerdo ¿Cómo se que la he creído? Es que no la había visto a que el niño ya no me he dado cuenta Se ve más natural, tío Papaito Se lo tengo en la cabeza ¿Quién es? Es que lo hice super natural, tío Es muy natural, ¿eh? La voz de Goku, sobre todo Y Bulma Joder, el diálogo Cómo cambia Muchísimo Qué natural Ya se hace una idea, gorro ¿Cómo destaca este señor? También tiene la cualidad de convertirse en un super saiyajin Super saiyajin, comento Pero tú has visto la voz seductora de Piccolo, ¿eh? Ojo Con la voz seductora de Piccolo Buenísima también Pero es que los diálogos aquí son super naturales Han cambiado un montón No sé Es como estar viendo otra serie, tío Carlos II me cae Es que Carlos II es el típico señor ¿Vale? Que tú te levantas de la cama por la mañana Te vas a ir a desayunar Y oh, te encuentras a Carlos II en la cocina Se da la vuelta y dice Te he hecho un café Y ya te enamoras Y es que dices Quiero que cada mañana me hagas un café Con esa voz Hazme un café O hazme un hijo A mí hazme un café Y dame un besito en la mejilla Y dime buenos días No, ahora en serio, gente Carlos II increíble Y, sobre todo Lo que ha destacado en esta reacción Es el diálogo Y la voz de Mario Castañeda La naturalidad, como lo ha dicho todo Pensativo Eh, dudoso Eh, no sé Todo lo que ha hecho De verdad En cada acción del personaje Lo ha hecho perfecto A mí me ha gustado muchísimo también Y la naturalidad En la que habla Bulma, eh Porque en el casilla No tiene una voz Mmm A ver, no está mal De histérica Que te cagas Eso sí Eso lo admito Recordad que acabo de subir Vídeo a mi canal Que sí Que estaba muy inactiva Que todos lo sabemos Ya lo sé Me lo ponéis mucho por los comentarios Pero ahora hemos vuelto Y sí Tiene mucho que ver Con la postura de David Las cosas como son Si queréis ir directos Los dejamos por aquí Oh my god Esto va a ser épico, papus Transformarse en un superguerreo Sí Transformarse ¡Wow! Eso sí que es interesante ¿Cómo puede hacer eso? ¿Ese guau? ¿Ese guau que ha sido? ¡Wow! Es el viejo del guau ¡Wow! ¿También tú eres un guerrero del espacio, Vegetta? Bueno, no importa ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Buenísimo! O sea, ahora Vegetta Vegetta no es un superguerrero del espacio, ¿no? Ahora ¡Oh, Vegetta! ¡Eres un superguerrero! ¡Wow! Eso sí que es interesante Ahora vos se da cuenta Es que te lo juro He intentado pensar en la cabeza Si tenía sentido lo que estaba diciendo Pero es que no tiene sentido ¡Wow! ¡Qué patético! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué patético! ¡Wow! Eso sí que es interesante Pero esto es real, tío O sea, Goku se acaba de dar cuenta Después de todo lo vivido Que Vegetta es un superguerro del espacio ¿Qué os pasa, doblaje español? ¿Qué nos pasa? Vegetta, ¿eres un superguerrero? Es que esto ya no es un fallo de traducción ¡No, hombre, no! Que... Es que Goku realmente sabe que son Saiyans Saiyajinus Claro, claro Ah, vale, claro Ahí tiene sentido ¿Ves? Claro, claro Todo cuadro Venga, vamos a seguir Sí, sí Muy a la ligera Eh, Goku ¿Eh? 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 Vente conmigo, papu ¿Eh? 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 Todo es super exagerado Hasta lo de ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa? Lo siento Volver el banco Es que todo está Lo siento Lo siento Volveré pronto Es que los planos Aquí está bien Es que los planos se ven épicos, tío Pero luego dice Lo siento Nos vemos pronto ¿Eh? Lo siento Volveré pronto ¿Eh? ¿Eh? Empezamos primero con ese Guau Vale, vamos a escucharlo, por favor Porque es que ese guau Llega al corazón O sea, es Sobreactuado Cien por cien, gente Guau Eso sí que es interesante Guau Eso sí que es interesante Pero ¿Qué me estás contando? O sea ¿Qué energía es esa? Guau Guau Es que es el viejo de Guau Guau Es que de verdad Es buenísimo Es buenísimo Es un guau del chill No 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 lo supero Pero es Después no me jodas Después no me jodas Ponlo También tú eres un guerrero del espacio Vegetta Bueno, no importa Bueno, no importa Da igual ¿Tú eres un guerrero del espacio Vegetta? Es que no tiene sentido Bueno, no No importa Vegetta Que tú seas un guerrero del espacio Es que es buenísimo Te lo juro Esto, chavales Yo no sé qué se ha fumado aquí Gavira Yo creo que esto se ha colado Me han decepcionado Sin más Ya de aquí para arriba Ya, no siento nada Vendrá algo más Vendrá algo más Dijeron los del apocalipsis No importa Bueno, no importa Venga Vamos a continuar Al latino Vamos a ver qué dice esto De oh, Vegetta Venga Es un super saiyajin Es un super saiyajin Vaya, eso es fantástico Y no hace el guau Es una sorpresa Que existe un sacrificio Aparte de nosotros ¿Verdad, Vegetta? ¡Aquí es listo! ¡Aquí tiene inteligencia! Existen Eso es totalmente absurdo A ver qué dice Bueno, a mí no me interesa eso De todas maneras Eres un saiyajin ¿Verdad? Es que no tiene sentido El castellano Esto sí Es que es muy natural Quiero hablar con usted Ay, qué respetuoso es Por Dios Qué bien hecho, gente Sí, de acuerdo Es que se ve maduro Buenísimo No, no lo tomen a mal Ahora vengo Es que tío No lo tomen a mal Ahora vengo Es como es muy natural Es el Ahora vengo Es lo que necesitaba en estos momentos Aquí está bien Aquí está bien A ver Es que chavales, por Dios Me vais a decir ¿Vale? Los que decís Es que metéis mierda en español Es que no puede ser Así que os dejéis de vuestro doblaje ¿Cómo no me voy a quejar del doblaje, gente? Es una basura O sea, por favor O sea, es que ves una cosa Ves la otra Y te quedas Bueno, eres un niño No te das cuenta ¿Vale? Cuando eres un niño lo ves Y te gusta todo Pero cuando eres adulto Y quieres ver un anime ¿Vale? Pues gente Aquí Te enteras de todo Y ves los fallos Está claro que aquí a Goku Lo valoran más Y han puesto Más inteligencia Ahora 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 A prueba el examen Y es que Lo he flipado Cuando han empezado a decir En el castellano Que si Vegetta Era un Saiyan O un Saiyajin O un Super Guerrero El espacio Es que yo ahí No daba crédito No daba crédito Estaba Muerta en vida Con el latino Lo han mejorado Y ha quedado Muchísimo mejor Aún viene una sorpresa Buena, gente ¿En serio? Sí, que vuelve el castellano ¿Vale? A ver si viene otra locura Me lo creí Primero debo darte las gracias Por haber terminado con Freezer Debí hacerlo yo mismo en la MEC Nunca había pensado Que siguiera conmigo ¿Por qué habla así? Está como sorprendido Todo el rato ¿Cómo se escucha la silla? Tuve que Es que Trunks lo hace bien Pero ves que el otro Está trabajado así Es muy leído Lo de Trunks También Vamos a ver Creo Transmisión instantánea Vamos Porque tú te transmites Es un pueblo misterioso Es un pueblo Con otros mundos Conocen técnicas de lucha Y con esta nueva Podría haber alcanzado La nave de Freezer En solo un instante A ver, gente Pone movimiento instantáneo ¿Vale? Aquí en el traductor ¿Vale? Ponerlo por los comentarios Como se decía En japonés ¿Vale? Pero bueno Para mí Transmisión instantánea No lo veo mal ¿Vale? Yo veo peores otros nombres ¿Vale? Como La luz infinita Bueno, si eso sí Onda vital Pero transmisión instantánea Bueno No tiene sentido El nombre Porque no te transmites Te transmite la voz De Goku, Naomi O sea, la voz de la O sea, tú no te transmites ¿Sabes? O sea, tú te teletransportas Tú Y dices ¡Guau! 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 Este hombre se despierta Y está así Y está ¡Oh! Dios mío Me acabo de despertar Trunks Vengo del planeta de Yadra Del pueblo de aquí al lado ¿Sabes? Y la verdad es que me compró Una barra de pan De payés Parece que sí Es que sí Es que parece Es que si no hacen Que parpade el muñeco Es que parece que diga Madre mía Tú no sabes La fiesta que me pegué ayer Aún no he podido dormir Trunks 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 Aún no he podido Cerrar los ojos No sé qué me pasa Total Trunks Mátame con tu espada Por favor Trunks No, no, pero dando saltitos Mátame con tu espada Por favor Trunks Buenísimo Buenísimo, buenísimo Ay, que me daba un tirón Bueno, chicos Vamos a continuar Con el latino Y recuerda que tienes Una nueva reacción En mi canal Por ahí Te veo Por ahí Spam Spam A tope, a tope Este es que me cae bien Este es adulto Me cae bien Es buencha Es que tío Esto no es comedia ¿Ves? Tiene cara de tranquilo De chill ¿Sabes? Y habla normal De maduro De inteligente Sí, sí El otro es como No le falta un nervoso Ni ninguna neurona Creo que se llama Transmisión instantánea Creo Y este se nota Que ha dormido Sus horitas No como el otro El otro ha pasado Toda la noche De fiesta Trunks Es que esto es clave ¿No cree? Ah A ver Teletransportación Teletransportación Por Dios Gracias Madre mía Goku ha estudiado Es que Goku ha estudiado Goku aquí Goku aquí Ha vivido En un pueblo No, no En un planeta ¿Vale? Que está lejos Del planeta Tierra ¿Vale? Y ha escuchado La información No cree No querrían haber dicho En el castellano Eso de traslación Eso de traslación instantánea Porque aquí han dicho Transmisión instantánea Y en cambio en el relativo Han dicho teletransportación Pero traslación Traslación Si lo miramos en la RAE Vamos a mirar Transmisión 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 ha dicho Transmisión ha dicho ¿No? ¿Ha dicho trasla... Sí, sí, sí Tras... Es trasladarse, ¿no? ¿Ves? ¿Ves? Si es que yo lo sabía Lo tenía todo aquí Me he metido en la mente De esos dobladores Seguro que en vez de transmisión Querían decir Translación Translación Instantánea Que es como un sinónimo De teletransportación Obviamente Trasladarse Porque pone Traslación, ¿no? Acción de trasladar O trasladarse al lugar Seguro que querían decir Translación Instantánea Porque sí Justificando ya Lo injustificable, ¿eh, David? Pero han dicho Transmisión Instantánea Que no tiene Ni puto sentido Porque mira Si tú vas a A la RAE Transmisión Acción de transmitir Una enfermedad Se transmite Hombre La enfermedad Que le va a avisar Sí Se transmite Tú Goku No te transmites A ningún lado ¿Vale? Transmite a nosotros Ansiedad 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 Tarjeta dorada Clarísimamente Y tarjeta Negra Para el castillo Es que eso Esto es lo malo De las sillas, ¿no? No para de sonar, tío Es que encima El micro Va a sonar Va a sonar El micro Mira, mira Para que Demostración, gente Que no es un pedo Lo diga Si no Va a dejar Margar la silla Gente ¿Eras tú, David? Que no, que no ¿Eras tú? Soy yo, mira Ahora sí que soy yo O tu Juan Si no ¿ El micro No Gracias.